Seguimos avanzando en este calendario de intercolegiales culturales, en esta oportunidad celebrando el Festival Infancias que Cuentan Historias, correspondiente al nivel inicial. Estamos entregando los reconocimientos a las 24 producciones de toda la provincia que han salido destacadas este año. Resaltar que hemos recibido más de 150 producciones, un trabajo muy duro de la Comisión Evaluadora para seleccionar 24, pero bueno, muy felices de poder compartir este espacio con niños y niñas de toda la provincia que han venido hoy a festejar con nosotros, desde Nueva Galia, Buena Esperanza, Los Molles, desde Quines, desde San Francisco, Villa Mercedes, Justo Arac, San Luis, bueno, y distintas localidades que representan la impronta de intercolegiales culturales que es un carácter federal. La verdad que sin seños, sin profes, sin equipos directivos que acompañen, intercolegiales no existiría, también haciendo hincapié en el apoyo de las familias, que están detrás de cada producción, de cada vestuario, de cada música. Realmente creemos que es un trabajo colectivo muy importante y que por supuesto tiene el objetivo de hacer vivo nuestro patrimonio a partir de las producciones artísticas de nuestros estudiantes.